Como un importante aporte informativo y para la prevención, calificaron autoridades y especialistas la nueva Carta de Inundabilidad que dio a conocer la Armada y el Servicio Hidrográfico y Oceo Neográfico, CHOA. La nueva propuesta no modifica las medidas y líneas de seguridad establecidas con anterioridad en la región y que serán parte del simulacro del jueves 23 de agosto. Quiero dejar claramente establecido que nuestra línea de seguridad con esta nueva Carta no varía sino que lo que te entrega es más herramientas, más información, llegando casi a los detalles dependiendo del punto, la línea de seguridad en que uno puede estar, cuánta agua puede llegar a cada uno de esos lugares. Lo que está haciendo el CHOA en conjunto con la Armada no es cierto es utilizando todas las tecnologías que día a día se crean para tener una mayor y mejor información en esta materia. Tiene la variación que va a ser nocturno, así que va a ser tremendamente productivo, interesante hacerlo. Respecto a los buques, nosotros vamos a tomar todas las medidas de la misma manera como lo hemos hecho en los simulacros que hemos hecho nosotros internamente, los buques institucionales. Respecto de los buques que se encuentran en el puerto, ahí va a depender de las características de cada una de las maniores que estén efectuando, porque el hacer sarpar un buque por un simulacro podría tener un costo altísimo. Este nuevo material es un importante insumo que permitirá detectar durante el simulacro las debilidades tanto en el sector costero como en el interior de la región. En las comunas del interior tenemos que centrarnos solamente en el caso sísmico, a excepción de Pizagua, y estamos trabajando con ellos, sobre todo con los comunales de emergencia, en ver cuáles son las zonas seguras que tienen que tener, qué tiene que hacer una persona en su hogar en caso de un simulacro de mayor intensidad y cómo lo puede enfrentar de la mejor manera. El tener esta información previa nos permite, como dice la palabra, prever lugares donde podamos hacer distintos tipos de trabajo. No es solamente llegar a ser un trabajo de sacar las personas de los escombros, sino también poder saber, en el caso de un tsunami, rescatar a las personas de la superficie del agua. Sin embargo, han surgido críticas respecto de las acciones que permitan la participación de personas discapacitadas en el ejercicio. Y no tienen muy claro cómo se va a dar inicio, por ejemplo, al ejercicio. Segundo, cuál va a ser el espacio y el contexto real, o el escenario en el cual se va a desarrollar. Porque se habla de que es un simulacro regional, pero yo lo veo principalmente orientado hacia Iquique y hacia lo que tiene que ver el riesgo del tsunami. Así es que yo, por ese lado, le daría un llamado a atención a la actual directora regional de ONEMI, a que explique un poquito mejor cuál es el objetivo final de este ejercicio. También se indicó que Chile no tiene normativas de construcción respecto de posibles tsunamis, como el despeje de los primeros pisos de los edificios de altura, como tampoco recomiendan la evacuación vertical usada en otros países.